Hola que tal mis amigos y seguidores de Arky Farándula, les comento que el mundo está cuesta arriba para Piqué, tanto que parece que el cuidado de su imagen no es prioridad, pues cada vez se nota más anti higiénico y poco interesado en querer deslumbrar con su atractivo físico, sobre todo a su novia Clara Chía. Una muestra de ello es que hace sus apariciones en público, no solo luces despeinado, con una cabellera abundante y una barba poco arreglada, sino que para colmo de males hasta sus dientes se perciben amarillentos, aspecto que bien él podría solucionar con su visita al odontólogo, por eso no es de extrañar que surgiera una gran cantidad de comentarios en contra de su apariencia, pero esta vez más deteriorada. Incluso hay quienes se han atrevido a señalar que todo ello se debe a la vida o personalidad tan despreocupada que tiene su actual pareja y que él quiere copiar, porque ella estaba harto de cumplir con las agendas o exigencias de la colombiana con quien siempre se veía pulcro y bien presentable ante todos. ¿Piqué está más antihigiénico que nunca? ¿Será que llegar al piqué y no sabe que es una crema dental? ¿Tanta plata y esos dientes todos amarillos? Fue el comentario que desencadenó el futbolista una vez que fuera mostrada una fotografía en la que éste sonríe sin importarle que su dentadura no está tan reluciente o cuidada como antes. Ante ello se sumaron unas cuantas opiniones más sobre su aspecto y lo tan feo y hasta desagradable que se ve desde que inició su romance con Clara Chía. ¿Cada vez está más feo? ¿Se está copiando el look de la novia desengreñada? No sé qué le vio Shakira a ese tipo tan feo y tonto. Han sido las constantes quejas de los usuarios en redes sociales, sobre todo el cambio tan radical que ha tenido el ex de la cantante y que hoy por hoy deja ver su verdadera identidad, que al parecer estaba siendo forzada antes por la cantante, pero para su bien y para que luciera acorde a sus éxitos y su entonces carrera que estaba plegada de reconocimientos.